Bueno Ahora vamos a ir a los principales, pero Punto caliente Solo punto caliente Vamos a elegir Ahora estamos jugando con la Faro, pero estamos en el camino del oro y del diamante y la que habíamos dejado, la que estamos por desbloquear es la, si mal no recuerdo, la BK57, la equipamos rápido, y vamos a ver, espero que la haya equipado, ahora me vi con la Faro ahí, ya veo, volvete una cagada colosal, a ver qué es lo que pasa. ¡Gracias! 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 Es una pública y es un tosbots, eh No sé, nada, nada, nada... Esto es lo que se puede limpiar con los mejores jugadores del mundo, pero bueno. Esto era bastante interesante. No, 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 yo no me acerco apunto a Caliente, en verdad. Yo los mato de bien. ¡Tiene un contacto enemigo! ¡Aquí se me tildo así! ¿Tiene que haber una doble? ¡Coverme! ¡Contacto enemigo! ¡Estábame encima, eh! ¡Te veo que se me está tildando, ¿eh? Si yo hiciera esto, me ayudaría, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El ataque de armas! El ataque de armas! ¡El ataque de armas! ¡Esta es la guerra! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! TARGET INSIDE HARDPOINT CONTESTED SNIPER SWARM READY HARDPOINT CONTESTED TARGET DOWN TARGET INSIDE TARGET DOWN SWARM ACTIVATED GET DOWN, SNIPER KEEP ON THEM, WE'RE WINNING THIS ONE CHANGING MASS HARDPOINT CONTESTED ENEMY CONTACT NEED BACK UP ENEMY CONTACT HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED CENTRIC UNDEPLOYED HARDPOINT LOST NEED BACK UP NEED BACK UP TARGET DOWN FRIENDLY STEALTH CHOPPER INBOUND I'M HURT CONTACT WITH ENEMY ENEMY GONE I'M HURT I'M HURT I'M HURT SNIPER TARGET INTO POWER STEALTH CHOPPER AWAYING ORDERS SWARM READY LAAA ENEMY GONE ENEMY GONE TENED INSTARS PART POINT CONTESTED 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 Yo no puedo tener las bajas que conseguimos, eh? A ver... Hombre, quién va a ser el MVP ¡Contacto con el enemigo! PART POINT CONTESTED PART POINT CONTESTED TI масi Just another day. Good job. BK57. Jamero. Desequipar. 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 Camuflaje. Equipar. Ahí está. BK57 ahora. ¿Cuál sería la siguiente? La LK24. Bueno. También 200. Nos quedan casi 400. 380 y pico. Acá la tenemos. A larga distancia. Bueno. Nos queda trabajo. O sea que la próxima es la LK24. Lo quitamos. Y nada. Ahí los dejo con esa partida que estuvo bastante buena. Era con bots. Pero estuvo bastante buena.